¿Por qué dicen que no hay profeta si dice la Biblia y alguno dio por maestros y etc? Hermano, los profetas del Nuevo Testamento tenían una función en específica. La iglesia todavía no se había fundado, o sea, no tenía el cimiento que hay hoy en día. ¿Qué tenemos? La palabra profética más segura, dice la Biblia. ¿Qué es la palabra profética más segura? Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Correcto, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Que antes de que nosotros tuviésemos la Biblia y el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se iba construyendo. Entonces, ¿qué Dios hacía? Dios le daba la revelación a profetas en una congregación en específico para que ellos le dijeran la voluntad de Dios a ese pueblo. Y Dios utilizaba también a los apóstoles. Luego entonces, que esas cartas y esos escritos se unen, se concretan, se completan, y los apóstoles mueren, ese ministerio de revelación profética de parte de Dios ya deja de entrar en función. No es que cesó como que el Espíritu Santo no tiene la potestad de decirle a una gente, dile a fulano tal y tal cosa. No, no, no. Sino que la función del profeta, para lo que está en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, que cuando un profeta hablaba, escribía, porque era la voluntad y palabra de Dios, hoy en día, es evidente que si tú tienes la Biblia y te dice que es útil para enseñar, recorregir, redalguir e instruir la injusticia, ¿para qué tú necesitas un profeta? Si la Biblia cumple con lo que cumple el profeta, la Biblia sustituye al profeta con el tiempo. Cuestión de lógica.